¿Qué es la termo-regulación y control de temperatura en procesos químicos? ¿Qué es la parte de preguntas y respuestas? Entonces, ya estoy avanzando aquí en el... Perfecto. Preparé esta agenda muy rápida, en la cual vamos a ver principalmente la introducción, que vamos a hablar de la importancia del control de temperatura, un poco de conceptos básicos en la termo-regulación para poder llegar a los equipos, cómo se clasifican de manera técnica los equipos. Esto es bien importante porque a menudo ustedes dicen un baño o un recirculador, pero tienen un nombre específico de manera técnica. ¿Qué parámetros vamos a seguir para decir, ok, industria química necesita esto, necesita esto otro, este otro control? Entonces, vamos a verlo en esta presentación. Y aplicaciones cotidianas en la industria química. Entonces, bueno, pues arrancamos con la introducción de la línea. La marca la llamamos Yulavo. Y se forma de los apellidos de los fundadores, que ya vienen de hace mucho tiempo atrás. Yugei, más la palabra laboratorio. Entonces, es bastante interesante. Luego me dicen, oye, ¿se produce Yulavo o Julavo? Pues a partir de la pronunciación del apellido sería Yulavo, ¿ok? Entonces, no pasa nada, ustedes me dicen, Yulavo o Julavo, yo lo entenderé perfectamente. ¿Y quién es Yulavo? Pues es una empresa alemana. Está ubicada en la selva negra de Alemania. Pueden ustedes llegar a Freiburgo, pueden llegar ustedes a Frankfurt. Y está entre medio de esas dos ciudades. Esta empresa se fundó en 1967. ¿Y qué ha hecho todo este tiempo? Pues se ha dedicado a la ingeniería de la termorregulación. Equipar y Yulavo llevan trabajando desde el 2009. Entonces, ya tenemos una relación sólida en la cual hemos concretado proyectos bastante interesantes, bastante desafiantes. Y lo hemos hecho con esta confianza que tenemos entre ambas empresas. Bueno, el comienzo de una historia es exitosa. Esto es bien interesante porque la primera generación de las personas que ahorita son los dueños, los owners de Yulavo, empezaron trabajando con el control de temperatura. Y en 1926, Ernest Juhain patentó el primer termómetro de vidrio con una variación de temperatura. O sea, estamos hablando de que estamos a 100 años de este descubrimiento o de esta patente. La patente aún está en la red. Evidentemente ya no tiene vigencia. Pero pues es súper importante el hecho de que en toda la historia de la empresa se ha dedicado a controlar la temperatura. ¿Ok? Y bueno, pues 50 años de innovación. En el 2017, 18 cumplieron 50 años. Y todo este tiempo se han dedicado a ir innovando los equipos. Entonces, desde su fundación y que introdujeron el primer equipo con tecnología LED hasta los Presto en el 2000, que fue un salto bastante grande, que vamos a hablar un poquito a ratito de los Presto. Y bueno, en el 2020 que lanzaron los Magio. Los Magio los tenemos aquí. Tenemos un equipo de enfriado por refrigerantes naturales. Súper interesante que vamos a ver en un momento más. Entonces, es meramente una introducción de que por más de 50 años se han dedicado a innovar. Y todo el tiempo enfocados a lo que es el control de la temperatura. Si se dan cuenta ustedes, a lo mejor algunos de ustedes tienen lo que es la familia Top Tech o High Tech, que se lanzó en el 95, 97. Se continuaron por ahí por el 2012. Entonces, los periodos de trabajo de los modelos son bastante amplios. Y actualmente aún tenemos refacciones para estos equipos porque, como son de bastante durabilidad, pues hay que tener las refacciones para seguirlos trabajando y seguirlos reparando. Bien, pues ya enfocándonos más hacia nuestro tema, hasta nuestro tópico principal, la termorregulación. Luego lo manejamos como algo muy trivial, ¿no? Pues no, quién sabe qué calienta, qué fría. Pero bueno, desde un punto de vista muy, muy sencillo, para no meternos en todo lo que vimos en la escuela hace muchos años, pues el control, la termorregulación consiste en controlar de manera precisa la temperatura en un proceso. Llámese un proceso biológico, un proceso químico, un proceso ambiental, etcétera, etcétera. Vamos a tener este control de temperatura. Y algunos conceptos muy básicos en la termorregulación. La temperatura, que es la magnitud en la que tan caliente, que tan frío está una sustancia. La potencia de calentamiento y enfriamiento. Esto va a ser importante porque va a ser la rapidez en la que yo voy a calentar o enfriar. Si hablo de enfriamiento, potencia de enfriamiento. La rapidez en la que enfrío. La rapidez en la que caliento, potencia de calentamiento. Rango de temperatura, bien importante. A veces ustedes me dicen, oye, yo quiero mantener a 60 grados centígrados. Y te digo, oye, pero viene de un proceso más caliente y hay que bajar a 60, o viene de una temperatura ambiente y hay que ir a 60. Entonces el rango de temperatura justo es la delta. El caudal, pues es la unidad de flujo por un tiempo determinado. Entonces muchas veces decimos 17 litros por minuto, 60 litros por minuto, etcétera, etcétera. La estabilidad de temperatura es, en cuanto yo llegue al set point, qué tanto se va a estar moviendo. Ojo, si yo remuevo calor o la reacción es exotérmica o endotérmica, evidentemente la estabilidad va a estar ligeramente afectada por este fenómeno adicional. El set point, pues es la temperatura de consigna. ¿A qué temperatura quiero que esté? Oye, Toño, quiero que mis muestras de chocolate estén a 25. Quiero que mis muestras de estos caramelos estén a tal. Quiero que esta parte de industria química también esté a 60, a 70. Típicamente las temperaturas en la industria química no son tan altas, pero eso no frena que tengamos equipos que podemos calentar hasta 400 grados centígrados. El tiempo, pues hay dos tipos de tiempo. El tiempo en el que yo quiero llegar a que se caliente o enfríe, y el tiempo que yo necesito que se mantenga en esa temperatura. Entonces hay dos tiempos y me van a servir para llegar a una fórmula que vamos a ver más adelante. Presión de bombeo, pues va de la mano con el caudal, porque eso me va a dar de, ah, pues mi bomba puede bombear. Normalmente son bombas centrífugas, pero dependiendo del modelo puede cambiar. Y esta bomba puede tener un bar, tres bares, dependiendo qué familia tenga. Y el volumen del tanque, para mí esto es crucial, y les voy a decir por qué. Fíjense que muchas veces creíamos o creíamos que un volumen grande de un recirculador era sinónimo de un equipo muy bueno. Sin embargo, lo que necesitamos es que sea un volumen menor y que la potencia de calentamiento y el enfriamiento, es decir, la resistencia y el compresor sean mayores para que sea más rápido. Porque entre más york tenga el volumen del tanque, pues yo necesitaré mayor energía para primero calentar o enfriar el fluido térmico del tanque y después se ceda o se remueva de la aplicación. ¿Sale? Entonces, ojo con este punto que es bien importante. Bueno, vamos a ir ya un poquito a las definiciones de los productos. Les decía que muchas veces decimos un baño y yo no tengo ningún problema, simplemente que me gusta pues clarificar y decir por qué un criotermostato, por qué se llama así. Y muy fácil, ¿no? O sea, el término crío viene de la palabra crío que tiene que ver con propiedades geogénicas o enfriamiento y termostato que es calentamiento. Entonces, se dan cuenta, aquí tenemos este juego de palabras y sabemos que un criotermostato va a calentar y enfriar. Va a enfriar con un compresor y va a calentar con una resistencia. Muy sencillo. Y estas temperaturas o este rango de temperaturas tenemos desde menos 95 y hasta 350 grados. Termostatos solo van a calentar. Van a calentar de temperatura ambiente y hasta 300. Ojo, si ustedes están en Mexicali, en Ensenada, sobre todo Mexicali, que ahorita las temperaturas son bastante altas. Yo recuerdo en algún momento que fui en esta temporada, podemos tener temperaturas de 40 grados en una temperatura ambiente y pues el reciculador o en este caso el termostato no va a bajar a 25 si es que no tiene un compresor. Es decir, si no es un criotermostato. Entonces, bien importante este punto. Los chillers o baños de enfriamiento o reciculadores de enfriamiento solo van a remover calor. Entonces, estos equipos van a tener un compresor y solo van a servir para aplicaciones externas. En un momento vamos a ver a qué me refiero con aplicaciones externas. Y los sistemas dinámicos de control de temperatura para mí son los equipos ROY, los equipos de gama muy, muy alta y sirven para cuando la temperatura se difiere un grado, medio grado, centígrado, pues ya la reacción puede colapsar. Yo quiero mayor precisión, quiero mayor bombeo, etc. Y productos adicionales como baños de agua, dedos fríos, etc. Bien, entonces, hablando ya hacia la categoría de productos, vamos a empezar con los chillers, que para mí es el equipo más sencillo porque yo solo quiero remover calor, solo quiero enfriar. O sea, típicamente muchas personas utilizan pues una bombita de pecera y utilizan agua del grifo, por ejemplo, agua del grifo. Obviamente, pues estamos gastando agua del medio ambiente y todas esas cuestiones ambientales. Entonces, al final un chill me va a ayudar a sustituir lo que es el agua de enfriamiento de un grifo o los jellos, ¿no? Que típicamente los hacíamos cuando, pues si estábamos en, no sé, en la prepa o algo así. Bien, pues tenemos dos familias, que son los F y los FL. Tenemos un FC y un semi-chill, pero son de familias que en esta ocasión no nos vamos a enfocar porque si bien pueden entrar a la industria química, los que más utilizamos son la familia F, que es la familia más económica y sencilla, y la familia FL. Perfecto. La FL, la F, perdón, solo va a tener capacidades de enfriamiento de hasta 1.000 watts. Esto es bien importante porque sabemos que, por ejemplo, un rotavapor, estamos hablando de 300, 300 watts de potencia de enfriamiento. Depende de qué voy a evaporar. No es lo mismo dimetilformamida, apuro sano, etc. Entonces, la estabilidad en esta serie es de 0.5 Kelvin. Su diseño es pequeño, es compacto. Tiene un indicador muy analógico del nivel. Amigables con el medio ambiente porque, pues, al final de cuentas no vas a utilizar ya lo que son agua del grifo. Y podemos utilizar agua, agua tilenglicol o fluido térmico G. Bien importante esto. Aquí, en la serie FL, lo que voy a hacer, si se dan cuenta, aquí tenía hasta 1.000. Y son tres modelos pequeñitos. Y aquí voy a tener hasta 20.000. ¿De qué estás hablando, Toño? Pues sí, de un compresor muy grande, de un compresor que me va a poder remover hasta 20.000 watts de una potencia de enfriamiento. Eso es algo semiindustrial, lo vamos a decir así, porque, pues, ya es para temperar tal vez un reactor muy grande o un cuarto más grande en el cual yo quiera remover cierto calor. Las capacidades de la bomba van desde 0.35 y hasta 6 bar. ¿Se dan cuenta? 6 bar ya es una presión bastante alta. La estabilidad es muy similar. El diseño es compacto. Aquí, ojo, compacto comparado con que el compresor es mucho más grande. Entonces, no esperemos que un compresor de 2.500 watts tenga el mismo tamaño de uno de 500 watts, porque, pues, evidentemente, este es mayor. Estos van de menos 20 a 40. Tienen un indicador de nivel muy similar a la serie F. Tienen conexión RS-232 y modelos infectados por agua o por aire. Ahora aquí, no se compliquen. Simplemente les comento que se pueden utilizar teniendo agua de water supply, que es un asunto a veces complicado, o simplemente un compresor enfriado por aire, ¿sale? Y, bueno, los chiles, les comentaba que tenemos desde el 300, el FL-300 y hasta el FL-2006, que es un equipo que está literalmente más alto que yo y, pues, bastante mucho, mucho más grande por el compresor tan gigante que tenemos. Ahora, la temperatura de trabajo, eso es la temperatura de retorno, bien importante. La temperatura de trabajo, pues, es a la que yo puedo operar el equipo. Y la temperatura de retorno es que estos equipos, los chiles, remueven calor. Por lo tanto, cuando yo esté atemperando el sistema Keldar, el sistema de proteínas, el sistema de lo que yo esté haciendo la destilación, puede venir más caliente esa agua o ese fluido térmico. Intentaremos siempre que no pase 85, 80, 85 grados centígrados, esa temperatura de retorno. Porque si eso pasa, puedo hacer que el equipo mande una alarma de que se está sobrecalentando. Si pasan muy poquito tiempo, porque cuando entra en la primera vuelta del condensador, puede que venga un poquito 82, 83, la puede resistir, pero si está llegándole por un periodo amplio, va a lanzar una alarma. Y, bueno, aplicaciones muy cotidianas. Entonces, pienso yo que todos hemos manejado un chile desde que estábamos en la universidad, con un rotavapor. Aquí tenemos conectados cuatro rotavapores, perdón, ocho rotavapores con un FL-1701, que tiene 1,700 watts de enfriamiento, un FL-6001 para dos rotavapores. Y, bueno, la aplicación que tiene que ver con remover calor. Tenemos otro en la que las extracciones son súper importantes. Este también es una alianza que tenemos típicamente de Biuhi con Julavo, en la cual Biuhi realiza la extracción. Y lo que hacemos nosotros es atemperar, es decir, remover el calor, con un equipo FL-2503 con 2,500 watts de enfriamiento. Y, bueno, pues no es trivial. O sea, a mí me encantaría haberlo inventado yo, pero no. Hay una fórmula, la del calor, en la cual despejamos la Q y podemos tener la potencia de calentamiento o de enfriamiento. Tenemos un ejemplo muy sencillo del rango de temperatura. Le dejamos una reserva al 20%. Tenemos que necesitaría esa aplicación 9,800 watts y el equipo más cercano son 1,000 watts de potencia de enfriamiento, es decir, el F-1000. Muchos ya no lo sabemos. Ah, bueno, para el Keldal, el FL-2500. Porque la experiencia ya nos ha dado esos datos. Sin embargo, todo tiene una explicación de por qué se escoge ese equipo. Bien, pues vamos a pasar con nuestra siguiente familia súper favorita, que son los sistemas dinámicos de control de temperatura. No se preocupen. Este nombre puede estar un poco largo, pero lo podemos decir aquí en confianza a los prestos. Pero, ¿estos prestos qué son? Pues, si se dan cuenta, el principio cambia drásticamente. Allá solo teníamos un compresor, enfriaba un indicador PID de temperatura y listo. Aquí lo que vamos a tener es un recipiente de expansión. Ese recipiente de expansión, dependiendo cuando yo necesite utilizar calentamiento o enfriamiento, él va a trabajar. Y una bomba de reciculación muy potente. Evidentemente, esta es la parte muy sencilla, porque todo lo que es el principio, lo que tiene que ver con los componentes, son más de 1.200 componentes. En esta ocasión no lo vamos a ver, pero ustedes, que hay que profundicemos, podemos dar un webinar exclusivamente del presto. ¿Ok? Pero aquí, desde el punto de vista de equipos, podríamos pensar que es un criotermostato. ¿Y por qué, Toño? ¿Por qué lo metes en un criotermostato? Ah, porque va a tener una sección de calentamiento y una sección de enfriamiento. ¿Ok? Desde el punto de vista técnico de Kulabo, no lo llamamos criotermostato, porque es un sistema cerrado. ¿Ok? No se preocupen, ahorita vamos a ir para allá un poquito, para que tengamos un bagaje mejor de que es un equipo cerrado o abierto. Pero acordémonos que este es un equipo cerrado. Perfecto. Pues si se dan cuenta, un presto, imagínense. O sea, solo para que nos demos una idea. O sea, típicamente un equipo de un criotermostato de gamas media, baja o alta, a sistema abierto, maneja 3,000 watts de potencia de calentamiento. Sin embargo, con preso podemos tener desde 1.8, que es el más pequeñito, el presto a 30, y hasta 36,000 kilowatts. Bueno, 36,000 kilowatts o 36,000 watts. O sea, es algo increíblemente gigante, ¿no? O sea, es ya para atemperar todo un cuarto completo, yo quiero un reactor, no sé, tal vez de una tonelada y media, de dos toneladas, etcétera, etcétera. Todo eso lo basamos en los cálculos, pero tenemos datos o aplicaciones en las que ya hemos acumulado esos equipos muy grandes para reactores grandes. Las capacidades de enfriamiento desde 0.5, que es el más pequeño, y hasta 29,000 kilowatts. Bueno, 29,000 watts. O las potencias de bombeo que van hasta 5.5 bar y 80 litros por minuto. Entonces, se dan cuenta, empieza uno pequeñito y al más grande es casi mi estatura y media. Bien, ¿y cuándo vamos a cambiar un equipo presto en lugar de un equipo abierto? Aquí puse un ejemplo muy trivial, una diapositiva, una imagen, en la cual tenemos un equipo abierto, y le llamamos abierto porque está en contacto con el medio ambiente. Se dan cuenta ustedes cuando se evapora, si estoy utilizando agua, que yo recomiendo que sea fluido térmico, pues se puede llegar a evaporar. Entre aquí en la Ciudad de México, al 78 grados, 80, ya empieza a haber colisiones, y al 83 empieza a perder un poquito de fluido térmico, de agua, porque ya se está haciendo colisiones. Entonces, en nuestros equipos cerrados no va a haber este sistema, este problema, porque siempre va a estar cerrado. ¿Ok? Entonces, entre otras ventajas que tienen que ver con la precisión, con mayor potencia, de calentamiento y enfamiento y bombeo, es por lo cual decidiríamos irnos por un presto. ¿Ok? A reclito vamos a platicar un poquitito más de un presto, pero ahorita vamos a pasar a la tercera familia que son los criotermostatos. Los criotermostatos son probablemente el equipo que más se utiliza, porque siempre queremos calentar, enfriar. Entonces, ya platicaba de qué tienen que ver los criotermostatos, por qué se llaman así, y probablemente ahorita vamos a meter un poquito más los termostatos. Pero bueno, en la parte de termostatos y criotermostatos, vamos a manejar que los termostatos solo calientan y los criotermostatos calientan y enfrían. Entonces, yo tendré tres familias principales y la vamos a llamar la Corio, que es la familia económica, la familia Dinio, que es la familia intermedia y la familia de gama alta, que es la Magio, pero siempre hablando en sistemas abiertos en contrario de que el presto era un equipo cerrado. ¿Ok? Ya no estamos hablando de presto, pero sí quiero enfatizar en esta diferencia crucial que hay del equipo cerrado a un equipo abierto. Ahora, aquí, sin que tengamos que ahora sí que leer el manual y que lo ideal es que siempre lo leamos, se dan cuenta un equipo Corio pues va a tener solamente dos botones para subir y bajar la temperatura, otro para apagar y la pantalla LED para estar revisando esa temperatura. El Dinio, pues va a tener, ya se ve que tiene más cositas, ahorita vamos a ver qué tiene, y el Magio pues ya se ve hasta de colores, bueno, también el Dinio, pero acá tiene más colores, ya la pantalla es de 5.7 pulgadas, o sea, ya lo doble que las dos anteriores y bueno, ahorita vamos a ir viendo unas ventajas porque al final todos van a hacer lo mismo, o sea, todos van a calentar y enfriar y ustedes, o me gustaría que se llevaran el de por qué elegiría uno, por qué este, por qué el otro o me pueden decir yo tengo un Corio, yo tengo un Dinio o tengo la versión anterior, los Corio antes se llamaban Serie Economy, Dinio se llamaba Top Tech y Magio se llamaba High Tech, entonces, si ustedes tienen el anterior, perfectamente los vamos a ubicar porque la tecnología es muy similar, simplemente que ha habido mejoras en la misma. Y bien, aquí tenemos el puro cabezal, ¿cuándo ocupo solo un cabezal? Cuando yo ya tengo mi tina, cuando yo ya tengo el recipiente o a lo que voy a temperar y solo le digo a José Antonio, oye, necesitamos un cabezal para que le haga todo el calentamiento porque yo ya tengo mis pinzas, yo ya tengo mis tinas, yo ya tengo todo lo que quiera temperar. Sin embargo, lo que más se recomienda es tener el sistema completo. ¿A qué le llamo sistema completo? A que tenga su tina o su reservorio, a que tenga su puente para acomodar el cabezal, el cabezal completo y si estoy hablando de control de temperatura de caliente y frío, es decir, compresor termostato, pues los cables para conectar, pero típicamente sería así. Si te dan cuenta es el mismo cabezal, simplemente empotramos el cabezal en la tina que más me convenga dependiendo de mi aplicación. Ahora, Corio, vamos a hablar de hasta temperaturas de 100 grados, ojo, 100 grados con un fluido térmico, no con agua. Luego, Corio CD, 150, ojo, con un fluido térmico, no con agua. Corio CP, hasta 200 grados centígrados, igualmente con un fluido tipo silicona para que me pueda permitir llegar a hacer rango de temperatura. Ahora, ¿podemos combinar, cambiar un cabezal hacia otra tina, cambiar un compresor, perdón, un cabezal hacia otro equipo que tenga diferentes aplicaciones? Claro que sí. Podemos empezar con un cabezal C, o irnos a un cabezal con un reservorio de policarbonato, como es la segunda opción, o con un reservorio de AC. Evidentemente, pues van a tener diferentes características técnicas. Por ejemplo, el de policarbonato, pues yo no lo puedo calentar más de 100. A pesar de que el policarbonato es un polímero de ingeniería, pues no me va a dejar calentar más de esa temperatura. El de acero inoxidable, T304, ese sí me va a dejar calentar hasta 150 grados centígrados. ¿Ok? Y bueno, aplicaciones externas y internas. Internas es cuando yo agarro y meto exactamente mis muestras, mis matraces, mis tubos de ensayo, lo que fuere, dentro del baño. Y cuando yo recirculo con unas mangueras hacia la aplicación externa, pues eso es lo que llamamos aplicación externa. Entonces, aquí tenemos que el CD puede servir para las dos. Ojo, el C no tiene esa función porque no tiene las bombas y no puede recircular. Pero este, con los accesorios adecuados, lo podemos llevar a que recircule hacia una aplicación externa. Tenemos la estabilidad de temperatura muy similar de 0.03, un caudal de 0.35, lo que es 15 litros por minuto, un puerto USB y cambio de aplicación interna o externa mediante una amperilla que está en la parte frontal. Ahora, cuando ya agarramos el equipo completo, es decir, cuando ya cotizamos el criotermostato con el sistema de enfriamiento y calentamiento, ya tenemos varios modelos, el CD200 con 200 watts de enfriamiento, 201, que lo único que cambio es la posición vertical o horizontal, el 300 CF que tiene 300 watts de enfriamiento y hasta el 1001 que tiene 1000 watts de enfriamiento. Evidentemente, yo voy haciendo más grande el compresor, el equipo va haciendo más grande. Al ratito veremos un equipo similar a un criotermostato para que tengamos más idea de lo que estamos hablando. Y bueno, ya las aplicaciones de un corio o de un criotermostato, pues ya es cuando yo quiero atemperar, por ejemplo, un bioreactor de 2 litros, un bioreactor de 5 litros, en donde yo quiero que llegue a 60, 70, pero que también esté a 20 grados o a 18 grados. Entonces, cuando yo tengo que subir y bajar la temperatura es cuando yo me voy a ir con un equipo de control de temperatura llamado criotermostato. Siguiente familia, DINEO, insisto, no se tienen que aprender los nombres, antes se llamaban TopTouch, y estos igual, aplicaciones internas y externas. El display ya es a color, oye Toño, pues ya se ve mejor, ¿verdad? Pero la inversión es lo que hay que checar. La perilla en el centro para su operación, muy intuitiva, yo la giro y se va por los menús, hace más cosas, entonces ya tiene esta automatización mejor. El control de la bomba, yo puedo mandarle a la bomba a dos estados de bombeo para que esté en el menor o un poquito más arriba. Importantísimo, probablemente la diferencia crucial entre uno y otro. Bueno, el primero es que en lugar de llegar a 150 tengo 200. Oye Toño, pero la última serie del corio, la CP, también llega a 200. Ok, perfecto, estamos iguales, sin embargo, la conexión para sonda PT100 no la tienen los corios, solo los DINEO. Oye Toño, ¿qué es una conexión a sonda PT100? Pues es un puerto en la parte trasera en la cual cuando yo cotizo por separado la sonda PT100, introduzco la sonda PT100 al reactor o a mi aplicación y a mí no me interesa la temperatura que hay en la chaqueta, porque a mí me interesa la temperatura interna. Entonces, es súper importantísimo y cuando yo quiero un control mejor me voy con un equipo DINEO. Ok, igual los DINEO desde el 200 y hasta el 1000. Tenemos unos equipos nuevos que en esta ocasión no me voy a meter mucho pero son ya enfriados por refrigerantes naturales porque si se dan cuenta hace muchos años utilizábamos cluroclorofarbonados, después cambiaron a unos refrigerantes libres de esos CFC pero ahorita tienen que ser en un año o dos toda la unidad, la Unión Europea se va a regular a que todos los equipos de enfriamiento su compresor debe ser enfriado por refrigerantes naturales. Ok, entonces vamos a ver más ratito porque aquí tengo uno justo que es enfriado por toda esta parte verde que ahorita vamos a ver, refrigerantes naturales. Ok, bueno, efectivamente ya lo comentamos, ahora rango de temperatura de 200, caudales de hasta 27 litros por minuto, la capacidad de calentamiento es bien importante porque si yo lo solicito a 115 sacrifico 1000 watts de calentamiento y si yo lo traigo a 230 traigo los 2000 watts. Entonces eso yo lo hago en la cotización ustedes van a ver que si está a 115 son 1000 y si está a 230 son 2000. Obviamente pues consumo más energía porque te puede dar más capacidad calórica. Los volúmenes tenemos hasta 26 litros, las tapas normalmente ya son incluidas y incluye adaptador para conectar manguera, no la manguera porque la manguera depende de ustedes de hasta dónde va a estar, qué distancia, etcétera, etcétera. aquí tenemos unas aplicaciones por ejemplo de ya reactores más grandes, reactores de un poquito, aquí tenemos unas imágenes que las vamos a cambiar para que se vean mejor, pero ya aplicaciones en las que los reactores son mejores y en la cual la sonda PT100 va a estar mandando en lugar de la temperatura como tal del recirculador. Bien, ya vamos con nuestra tercera familia en cuanto a los criotermostatos que es el Magio. Del Magio tenemos un equipo hoy, entonces vamos a ver de manera muy general cómo se compone para que no quede como de ¿qué será ese Magio? Pero el Magio tenemos dos versiones, la Magio MS y la Magio MX, que realmente lo que yo voy a modificar es la capacidad de calentamiento. Ahora, ¿cómo defino la capacidad de calentamiento con la misma fórmula del calor? Del calor despejo la potencia y obtengo yo esa potencia dependiendo mi aplicación. Obviamente, si yo estoy manejando la temperatura hacia abajo, pues saco la potencia de enfriamiento y si estoy manejando temperaturas altas o elevadas, la potencia de calentamiento. Ahora, en este caso que es el puro cabezal, tenemos una superficie de inmersión de 15 centímetros o de 20, lo cual a veces eso me impacta o a veces es lo que me ayudaría a escoger el MX o el MS. Este mismo cabezal se puede ensamblar, se puede colocar en los baños, en lo que llamamos como tal la cuba o el reservorio para tener un equipo completo, pero aquí vemos que ya tiene su pantalla LED más avanzada, tiene gráficos, incluso podemos manejar tres pantallas diferentes en la cual veamos lo que está ocurriendo de manera interna en el equipo, la conexión a sonda PTX100, ir graficando temperatura versus tiempo, etc. Y igualmente que los anteriores, tenemos el magio más pequeño que es el 310, el 310 les adelanto que fue el primero que se lanzó con refrigerantes naturales y el 1000 y ahorita tenemos el 1200 que es el más nuevo, que justo es el que vamos a ver aquí en el laboratorio en un momento más. Ahora, quiero rápidamente nada más comentarles de lo que es la tecnología de enfriados con refrigerantes naturales, la verdad es que ha salido un boom muy importante y lo que les voy a comentar rapidito es que no va a cambiar la operación, ustedes no es que necesiten una conexión diferente, el equipo va a operar de manera adecuada, muy similar a los que son enfriados con refrigerantes estándar, ¿ok? Aquí, pues manejamos que el de 310 tiene 304 enframientos, 600, 604 enframientos y así sucesivamente. Si se dan cuenta aquí, ya en la, en la, en el display, pues tenemos tres pantallas, podemos prenderlo, apagarlo, tenemos temperatura interna, ya podemos poner set point que son la temperaturas de seguridad, safety values, entonces aquí podemos manejar diferentes, diferentes otras variables para tener un control mucho mejor. Ahora, el magio se viene a parecer mucho con el presto, simplemente que es un sistema abierto, versus el presto que es un sistema cerrado, ¿ok? Pero estas pantallas son una maravilla porque ya podemos tener gráficos en tiempo real, la velocidad de la bomba, etcétera, etcétera. Entonces, esto es bastante, bastante, bastante usado para tener un mejor control en el proceso químico que estoy llevando acá. ¿Ok? Y bueno, pues aquí tenemos también otra familia que es los baños de agua, baños de agitación, dedos fríos. Esto lo llamamos otros productos porque son ya otras, otras, este, otros equipos que tienen aplicaciones específicas. Por ejemplo, cuando íbamos a la universidad tal vez veíamos el, en la flanera, que yo lo digo de manera cómica, pero es real, en la cual poníamos a calentar el agua y lo que sustituye a esto es un pura que vamos a ver el día de hoy y ese pura pues es evidentemente la flanera pero con una automatización total. También tenemos un SW que es un shaky water y este es lo que lo que manejamos nosotros como un sistema de un baño con de agua con agitación. Es una agitación reciprocante, eso quiere decir que va de una esquina a otra y me sirve para tener una agitación mayor de las muestras que yo estoy atemperando. El dedo frío, como su nombre lo dice, prácticamente es una sonda, una sonda en la cual yo agarro ese dedo frío o esa sonda y la introduzco en una trás, en una cubeta para que se enfríe. Bien importante e interesante porque tenemos dedos fríos que llegan hasta menos 90. Evidentemente con un refrigerante, perdón, un fluido térmico adecuado, pero hasta menos 90 grados centígrados, lo cual para reacciones como alquilaciones o ya muy exhaustivas es de una ayuda increíble. Entonces, son estos baños o estos equipos bastante sencillos de aplicaciones cotidianas, en lo cual no requerimos un mayor desafío en cuanto a la configuración. ¿Sale? Ahora, los fluidos térmicos. Este tema es mega importante porque luego decimos el agua, sí, o sea, el agua está bien. Sabemos la capacidad calorífica del agua, 4.18, sabemos que el agua es típicamente inodora en color insípida, sin embargo, el agua muchas veces genera incrustaciones. El reservorio se manufactura típicamente en T302, T304, dependiendo de los modelos, pero cuando le ponemos agua del grifo o agua destilada, algunas veces, si es muy pura, puede también llegar a picar, a hacer un piquing en el acero inoxidable del reservorio. Entonces, 100% recomendado utilizar fluidos térmicos, los de Culabo. Estos fluidos térmicos ya están diseñados para cada equipo. Si se dan cuenta, en esta transparencia que tengo aquí, tenemos equipos o fluidos térmicos para equipos abiertos, como eran todos los criotermostatos, los chillers, termostatos, y para equipos cerrados, como los Prestos y los Forte. Hoy no hablamos mucho de los Forte, porque también merecen una mención adicional o especial, pero son también equipos cerrados. Entonces, ya conocemos las capacidades caloríficas de cada uno de esos fluidos térmicos, su viscosidad, su densidad, etc. Entonces, ya está calado, testeado en los equipos de Culabo para que las bombas no se dañen, para que la C-Norce de Ablete 304 no se pique. Entonces, 100% recomendado utilizar fluidos térmicos. ¿Ok? ¿Y qué tienen estos fluidos térmicos? Pues el rango de trabajo va de la mano con el reciculador. Es decir, si tengo un DINEO, te podemos ofrecer un fluido térmico H10 o un HS20 para tener el rango de trabajo del reciculador. Los puntos de ebullición, ignición, flasheo o fusión están bien documentados, están bien testeados para garantizar su mejor desempeño. La densidad, que también es muy importante y que repercute en el tema de la obtención de la potencia de calentamiento de enfriamiento, el coeficiente térmico de expansión. ¿Eso qué es, Toño? ¿Eso qué tiene que ver con nosotros? Ah, bueno, pues es cuando yo caliento el fluido térmico, ¿qué tanto se va a expandir? Cuando yo lo enfrío, ¿qué tanto va a regresar? Muchas veces ustedes están ocupando un presto y de repente dice fluido bajo y dices, oye, pero pues yo no, no hay fugas, nada de eso, pero es que el fluido térmico está teniendo un cambio físico y requiere el equipo más fluido térmico. Lo mismo cuando se enfríe, pues nos puede, se nos puede regresar, se nos puede tirar por el puerto que llamamos de purga para tener ese exceso de disolvente. Entonces, bueno, eso ya se maneja en otras opciones como un reservorio para ese asunto que podría ser un problema. Ahora, el color, bien importante porque muchas veces, pues así como el aceite de casa, muchos fluidos térmicos son base de silicón, entonces cuando ya se ve quemado, cuando ya se está oxidando, porque muchas veces está en contacto con el aire, que es una parte de oxígeno, entonces el color cambia y eso es un indicador de que hay que cambiar el fluido térmico. Entonces, luego me dicen, oye Toño, pero ¿cuánto tiempo dura el fluido térmico? No, pues va a depender de hasta qué tanto lo estás llevando a sus capacidades superiores o límites. Entonces, pero aún así, cuando veamos un cambio de calor, probablemente requiramos cambiar el fluido térmico. Y la viscosidad, la viscosidad va de la mano con el cuidado de las bombas. No queremos que se utilicen anticongelantes con viscosidades que no conocemos, porque como tal lo ideal es utilizar estos fluidos térmicos. ¿Sale? Bueno, aquí hay un ejemplo de un H20S. Tenemos todos los valores, temperatura de trabajo, el flash pump, fire port, fire port point, etcétera, etcétera. Tenemos presentación de 5 litros y de 10. Vamos a ver más rápido una de 10. Y estas tablas que son importantes para ver la densidad y la viscosidad a diferentes temperaturas. ¿Sale? Bueno, pues en este punto vamos a dejar esta parte. Vamos a pasarnos a lo que es acá en la cámara para ver dos equipos que tenemos y posteriormente nos iríamos a las preguntas y respuestas. Perfecto. Creo que ya estamos aquí de nuevo. Ok. Bueno, pues, quien no me había visto, este soy yo. Gracias por su tiempo de nuevo. Y pues hoy hemos trabajado, hemos estudiado lo que es el control de temperatura típicamente en procesos químicos. Sin embargo, la temperatura la manejamos pues en cualquier proceso, ¿no? Desde nuestro sistema que es la homeostasis entre otras cosas, pero es este control de temperatura que es crucial en cualquier proceso. Y bien, pues tenemos primeramente un fluido térmico. Les decía que el fluido térmico que fue con lo que terminé la exposición, el fluido térmico es crucial y el fluido térmico tiene diferentes combinaciones, diferentes componentes para tener un rango de temperatura ideal para trabajarlo en el equipo, en el recirculador. Entonces, aquí tengo un fluido térmico G que tiene un rango de temperatura de menos 30 a 80 grados centígrados. Entonces, este es útil para chillers, para termostatos y termostatos, nada más. Porque recordemos que el termostato calienta, entonces ustedes van a calentar 60, perfecto, 70, perfecto. Evidentemente, cuando yo lo ocupe a la temperatura, a la temperatura máxima de trabajo, pues yo lo voy a estar llevando a oxidaciones. Entonces, ahí puedo irme yo con otro fluido porque este no es base de silicona. Las bases de silicona normalmente son cuando pasamos los 100, 120 grados centígrados en el rango de temperatura. Tenemos garrafas de 5 y de 10. Bien, tenemos un baño de agua, un baño de agua que a mí es muy llamativo, es un baño de agua que llamamos pura y este pura o pure, pure, diferentes, depende de cómo lo digamos, este es un pura 30, tiene 30 litros de volumen y realmente es como en una flanera automatizada. Ustedes nada más tenemos este display, muy sencillo, fijamos la temperatura y pues lo llenamos y metemos muestras porque es un equipo para aplicaciones internas. Oye Toño, ¿este lo puedo ocupar para aplicaciones externas? No, porque no tenemos bombeo, no tenemos nada en la parte trasera para poder hacer, conectar las mangueras y llevarlo a una aplicación externa. Entonces, solo puedo meter las muestras. ¿Cómo las meto? Hay rejillas, hay otro tipo de accesorios que me ayudarían a meter las muestras y trabajar máximo a 99 grados centígrados. Insisto, no con agua porque con agua no podemos llegar a 99 grados centígrados. Y bueno, finalmente tenemos un magio. El magio es el la gama alta de los equipos abiertos. Entonces, el magio, recordemos que ya tiene una pantalla muy grande de 5.5 pulgadas, tenemos 1200 watts de enfriamiento, su nombre es magio 1200F y justo va a tener 1200 watts de enfriamiento. Si se adquiera 230 va a tener 2000 watts de calentamiento y si se adquiera 115 va a tener 1000 watts de potencia de calentamiento. Ahora, cuando veamos este sellito que dice Natural Refrigerant quiere decir que en lugar de utilizar los anteriores refrigerantes se utilizan naturales. Ahora, no quiero que confundan porque a algunas ocasiones me he dado cuenta que es el refrigerante. El refrigerante no es el fluido térmico que va a hacer la transferencia de calor, lo que va aquí en el reservorio. El refrigerante es lo que está en el compresor y que así como está nuestro refrigerador en la casa y que comprime y descomprime y enfría, ese refrigerante es lo que se compone en la parte interna del compresor y es lo que ahorita estamos cambiando para que sean refrigerantes naturales. Recuerden que un compresor se presuriza 34 PSI, 38 PSI, dependiendo la marca, pero no confundamos que el refrigerante es la parte que está en el compresor desde un punto de vista técnico de termoregulación, no es el fluido térmico. El fluido térmico a veces le dicen ¡ay, es que dame refrigerante para el fluido térmico o dame anticongelante para atemperar el reciculador! Ese se llama fluido térmico en los términos técnicos que estamos platicando el día de hoy. Entonces, este equipo empleado por refrigerantes naturales, el compresor, pues es una novedad. Insisto, en un par de dos años todos los equipos nuevos de Culabo tendrán esa tecnología y otras tecnologías como motores inteligentes que eso va a llegar un poquito después. ¿Qué más de este reciculador? Puedes meter las muestras en la parte del reservorio o puedes conectar la bomba, perdón, las mangueras hacia una aplicación externa. Bueno, pues por el momento sería todo. Me gustaría que hubiera muchas preguntas que ustedes estuvieran con esta emoción, con este ánimo de aprender más, de decir, oye, ¿para qué sirve? ¿para qué otro sirve? Yo tengo una aplicación similar, tengo ese desafío porque tengo que hacer una combinación entre muestras internas o externas, entonces vamos a pasar con la sección de preguntas y respuestas, pero tengan toda la confianza de preguntar y de compartir todas sus experiencias con la línea de Culabo. ¿Sale? ¡Sale! Bueno, les comento que vamos a ver si ya se puede compartir la liga de SurbiMonkey para que todos puedan por favor hacer su ingreso. Ahí está la liga de SurbiMonkey. Muchas gracias, Julio, para que por favor se puedan registrar y coloquen la información lo más detalladamente posible para los casos de aquellos que quieran constancia, solicitudes de cotización o bien algún comentario. Y vamos a ver ahorita a ver las preguntas. Dice ¿Cuál es la diferencia fundamental de un equipo económico contra uno de gama media? Pregunta Jonathan Calderón. Hola, Jonathan. Gracias por tu pregunta. Fíjate que la diferencia entre un equipo sencillo, que no son sencillos, la verdad es que son equipos bastante buenos, de un equipo corio a uno de gama media que sería un dinio o uno de gama alta que sería un magio, es la precisión del control de la temperatura, dos que tiene una sonda PT100 y esa sonda PT100 insisto, tiene, no la sonda PT100, ojo, tiene la conexión para la sonda PT100 que cuando yo la conecte me va a ayudar a un control interno de la reacción. Oye, ¿a qué te refieres con ese control interno? Que a mí no me va a interesar lo que hay en la chaqueta, es decir, en la parte externa. A mí me interesa lo que haya dentro del reactor. Entonces, en este punto los usuarios ponen ah, yo quiero que el reactor esté a 150, entonces, manda la sonda PT100, regresa con el PID hacia el cabezal del equipo y lo que hace es controlar a 105, probablemente afuera esté a 109, a 110, a 112, dependiendo el intercambio de temperatura que haya con el medio ambiente, pero tú vas a garantizar con esa sonda PT100 que el control de temperatura interno para tu reacción va a servir. Ahora, ojo, porque la temperatura interna del equipo de tu aplicación es la externa del reciculador. Él te va a decir temperatura externa, interna de tu reacción, temperatura interna mía, que es la del reservorio, y vas a estar viendo estas dos temperaturas en un equipo de gama media y de gama alta. Entonces, este es un punto crucial que diferencia lo que es el decorio en la gama media o baja económica y una gama media alta. Perfecto. José Luis nos pregunta ¿cuál es el refrigerante natural que se mencionó? Sí, mira, aquí el refrigerante natural es un R, tiene nombres raros, ese es un R-04 y el nuevo es un basado en un etanol. Yo te puedo compartir esa información porque ya está, al principio Julavo la manejaba como algo privado, pero ahorita que ya se lanzaron todos esos equipos, ya tenemos toda la especificación. Entonces, te lo puedo compartir, pero es un R-104. Normalmente, a lo mejor estoy, me está pasando, se me está pasando un número, pero va de esa serie de los R-104, 105, pero te lo puedo compartir con todo gusto o en nuestro sitio web, entrar al modelo Magio 1200F y en la parte de hasta abajo va a venir la data la hoja técnica con esta información adicional. Pero si quieres, mándame un correo o déjame tu correo en la encuesta y te lo mando con todo gusto. ¿Sale? Vale. Xochitl Barrón dice, si el equipo excede la temperatura, ¿automáticamente se protege? Si el equipo excede la temperatura. Aquí hay varios puntos. El equipo como tal, ¿por qué se excedería? ¿O por qué llegaría a una temperatura mayor? Esto podría ser porque la aplicación es una reacción muy exotérmica y pasa. Entonces, en los equipos de gama económica, yo hago ese control de manera manual. Tengo un dispositivo de seguridad y le digo, oye, si te pasas de 120, pues detente. Entonces, hago ese control con una llavecita y lo pongo en 120, 150, que es lo máximo y listo. En esos equipos de gama media y alta, yo ya programo las alarmas. Oye, quiero que me alarmes cuando llegues a 120 y quiero que te detengas a 150 y quiero que te apagues a 180. Bueno, apagar y detener es lo mismo. Entonces, podemos fijar niveles diferentes de alarmas. Un warning o ya como tal un apagado. Entonces, la respuesta es sí, sí se puede tener esa autonomía al equipo, pero en el equipo económico, tú la fijas manual y es una perillita. En el equipo medio y avanzado, yo puedo fijar niveles diferentes de alarmas y que digas, ok, quiero proteger la aplicación. Muchas veces la aplicación es lo más importante, la aplicación principal, porque es un reactor de vidrio, porque es algo que se pueda romper, porque si se riega va a ser, no sé, algo contaminante o algo, no sé. Entonces, queremos proteger la aplicación principal y se puede hacer con todos esos niveles de seguridad que tenemos desde el equipo sencillo y conforme va aumentando la gama va teniendo más. O sea, alarma de nivel, bueno, la alarma de nivel la tienen todos, pero alarma de bombeo, alarma de presión, alarma de flujo, dependiendo la gama que yo esté manejando en los equipos teculares. ¿Vale? Perfecto. José Luis, ¿el control de temperatura se puede calibrar? El control de temperatura, sí. Normalmente, cualquier sonda de temperatura se debe calibrar y aquí lo hacemos, claro que se hace. O sea, dependiendo del equipo, se ubica la sonda, la sonda, el termopar, se ubica y se hace en tres puntos, etcétera, ya se apoya, nos apoyamos con un socio comercial y se hace la calibración, calificación como se les aplica. Entonces, sí se puede hacer sin ningún problema. Muy bien. Urania Valencia, ¿se puede utilizar agua en los equipos de gama alta? Los equipos de gama alta típicamente no y les voy a decir por qué. Utilizar agua, ya sabemos que el agua es vida y que el agua es inodora y insipida de color. Pero cuando no sé exactamente la composición de los magnesios, de los calcios, de los minerales que tiene esa agua, puedo llegar a corroer los equipos incluso de gama económica porque los puedo corroer. Entonces, una, si no hay forma de que tengas el fluido térmico, puedes utilizar una mezcla agua de grifo destilada, 80-20, 70-20. Pero en la gama alta que es presto, ahí no puedo utilizar agua. Tiene que ser sí o sí fluido térmico, HL-60 o HL-30. En el Magio, que es gama alta pero abierta, podemos utilizarlo. Sí, pero yo me pregunto, ¿ustedes adquieren un equipo de gama alta con una inversión mayor para calentar hasta 200 grados centígrados, para tener una conexión mayor, más precisa de la temperatura y no reservamos el presupuesto para un fluido térmico? Creo que ahí tendremos que pensar, porque sí se puede utilizar con agua pero pues solo hasta 78 grados, 80 grados centígrados, no más. Entonces, es lo que hay que ponderar al momento de tener un equipo con capacidades o características mayores a las del agua, ¿no? Que puedo trabajar con agua. Esa información es muy importante sobre todo porque llega a haber ese tipo de confusiones, ¿no? Sí, definitivamente sí pasa. Y de situaciones que pueden no ayudar o favorecer una prueba. También nos preguntan ¿cuándo se usan en la industria química los presto? Ok, los presto, recordemos que son los equipos cerrados, los equipos en los cuales manejamos una tecnología diferente. Entonces, los prestos los utilizamos en este tipo de síntesis orgánica o síntesis de fármacos, etcétera, en la cual es crucial el control de la temperatura, en la cual la reacción es muy endotérmica, se va, se va, se va, y quiero que el reciculador, que en este caso el presto esté removiendo el calor o esté aplicando más calor dependiendo de lo que aplique. Otro es cuando mi equipo, el equipo, la aplicación tiene que estar en un cuarto cerrado y el presto a cinco metros, entonces requerimos que tenga una presión de moveo mayor. Entonces, tal vez cinco metros de manguera, se acomodan, se acomodan los feeding para toda la conexión y el equipo está afuera. Entonces, esa es otra. Y sobre todo la precisión que yo requiera en el proceso. y pues un poco la automatización. Esos serían los cuatro parámetros en los cuales yo me iría por un presto. Les adelanto, un presto por el fluido térmico, por el mismo presto, por mangueras, por todo esto, la inversión es mayor versus uno de gama alta abierto. Siempre es mayor, sin embargo, los beneficios son superiores en todos los aspectos que ustedes los quieran ver. Excelente. Oye, Toño, y para el tema del mantenimiento nosotros lo hacemos, el cliente lo puede realizar, el tema del servicio técnico, la limpieza, ¿cómo es? Cuéntalo. Ok, pues miren, en la parte del mantenimiento yo lo manejo en dos etapas. Uno, en la que un usuario podemos hacer, ya saben, la prueba de la hojita y que el compresor esté, acuérdense que les dije que había compresores enfriados por aire y por agua, típicamente son enfriados por aire y trae su ventilador y pues el ventilador está tomando agua, aire del aire ambiental y lo está jalando, ¿no? Entonces, ponemos la hojita y dicen, ok, el compresor está funcionando bien, no hay, o tiene como polvo, ¿no? Es muy fácil de que lo veamos aquí y yo vea la rejilla de ventilación y lo soplete. O sea, este es un mantenimiento en una primera etapa que yo puedo hacer, o sea, el usuario lo puede sopletear y dicen, ah, ok, ya limpie toda la rejilla de ventilación y no hay ningún problema, ya lo drené, está todo perfecto. Pero, cuando ya tenemos algún tipo de alarma o de error, lo primero que hay que hacer es que se contacten conmigo para decir, ok, si es la alarma 01, muy sencillo, fluido térmico, se bajó, se está, se acabó porque se evaporó o se fugó en una parte de la manguera, ponle más fluido térmico. Porque me ha pasado de, oye, José Antonio, tenemos el error 01 y yo, no te preocupes, nada más ponle más fluido térmico. O sea, se desvanea muy rápido. Y ya de ahí, no, el 04 porque el sensor de la parte interna está detectando una falla. Haz esto y haz lo otro. Entonces, lo podemos revisar de manera remota si es algo sencillo. Y si ya como tal es el mantenimiento anual o dos años, cada dos años dependiendo de cómo aplique, ya lo podemos hacer aquí en Equipar con nuestro área de servicio técnico y ya se desmonta todo, se hace una limpieza como tal, se revisan los termopares, etcétera, dependiendo de cómo aplique el equipo. Entonces, con todo gusto se puede hacer aquí en Equipar y pues hacer una acotación de un equipo de un mantenimiento preventivo o correctivo. ¿Sabe? Ok, perfecto. Una pregunta, ¿qué hacer? Porque yo lo he visto en algunos laboratorios cuando en algún caso por, digamos que por descuido, no adquirieron un fluido térmico, colocaron anticongelante y de pronto ya tenemos algunos microorganismos ahí que claramente se ven en la tubería. ¿Qué nos recomendarías? Porque eso es muy común en los laboratorios. Perfecto. Aquí, Julavo ofrece una opción bastante económica que son unas gotitas, unas gotas que llamas Estabilitem y esas gotitas lo que hacen es prevenir el crecimiento de organismos verdes. Entonces, ok, ya lo estoy ocupando con agua por lo que fuera. O sea, por lo que fuera, ¿sabes qué, Antonio? Solo tengo agua. Entonces, hacemos la mezcla de grifo y destilada. No quiero que esté muy pura porque el agua muy pura tipo 1 puede picar por ser muy pura el acero inoxidable. Entonces, nos vamos a una agua destilada y le mezclamos 80 de agua destilada 20% del grifo. Oye, pero el grifo también tiene sales y minerales. Ok, pero este va a ayudarte a que no haya también pitting porque está muy pura el agua. Y adicionamos unas gotas como si fueran las de las de desinfectar las verduras. Se parece mucho incluso el contenedor y lo que hacemos es agregar estabil item para prevenir el crecimiento de organismos, microorganismos en el agua del reservorio del equipo. Pero lo ideal es el fluido térmico, pero yo entiendo que si no, este es bastante accesible en cuanto al precio, pero si no fuere, podemos agregar estas gotitas de estabil item. Correcto, porque efectivamente muchos laboratorios tienen la idea del tema o el uso del refrigerante y de pronto lo dejan ahí mucho tiempo y cuando llegamos usamos los equipos realmente ya se vuelve una cosa como muy distinta a lo que deberíamos de estar usando. Muy bien, pues por el momento ya no hay más preguntas. Reiterarles el agradecimiento por su presencia en este webinar y pues nos vemos en un rato más para hablar de reactores a presión en la industria química. Saludos y que estén muy bien. y que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.